El comentario con el cual yo quería iniciar hoy el programa tiene que ver con lo caro que es la Argentina en relación a otros países de la región. Cuando uno dice, y se van a Chile o se van a Paraguay, bueno, la gente busca posibilidades de conseguir precios más baratos, precios que quizás en la cadena están inflados porque todo el mundo quiere cubrirse, pero hay en el medio de esa cadena una serie de elementos que hacen al costo que en otros países no existe. Estoy pensando por ejemplo en el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, que tiene que pagar el productor, pero en el medio también tiene que pagarlo el fletero, el intermediario, el distribuidor, el otro que después está en el transporte de larga distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así llega el minorista que también lo paga. Y en toda esa cadena hay evidentemente un crecimiento exponencial del precio, del costo, y por supuesto que en el medio siempre hay abusos y todo el mundo le carga un cachito por las dudas. Bueno, eso no sucede en otros países. Yo veía en un informe en el diario El Cronista, por ejemplo, que un automóvil aquí en la Argentina es 15% más caro que en Brasil y 54% más caro que en Chile. Un lavarropas 5% más que en Brasil, 23% si lo comparamos contra Chile. Y después, tomando un par de cosas que tienen que ver con la economía de todos los días, encuentro por ejemplo que una manzana en la Argentina vale 16% más que cualquier cotización internacional. Justamente porque esa cadena se va inflando por toda la cuestión impositiva y laboral. El informe dice por qué el país es caro en dólares. Es caro en dólares por las avivadas, es caro en dólares por los márgenes, es caro en dólares que hay demasiados intermediarios, pero también es caro en dólares por la acción del Estado que cobra este tipo de impuestos que son efectivamente regresivos. Así que me parece que lo que habría que hacer es sentarse a revisar buscando, por ejemplo, no complicarle la vida a la gente y no quejarse después si muchos se van a los países limítrofes a buscar cosas que aquí quizás tendrían que haberlo pagado a precio de oro. Bueno, recomiendo la lectura, me parece que es bien importante saber por qué el país está caro en dólares y está también como interesante ponerle un tilde a esta necesidad que tenemos que el Estado haga los deberes y que en todo caso se ajusten sus gastos para permitir que la gente no pague tanto de su bolsillo y pueda en todo caso incentivarse un poco más el consumo.